Ahora las apuestas se concentran en la elección de la fecha en que se producirá matemáticamente el ascenso. Si en el insular, ante el Elche el próximo día 20, en Villarreal el 28, lo que casi haría coincidir esta fiesta con el Día de Canarias, o en Las Palmas el día 13 de junio, ante el Levante. Este año sí, dijeron, especialmente después del partido y con sumada la victoria ante el Getafe, los más de 16.000 espectadores que crearon un excepcional ambiente anoche en el estadio insular de Gran Canaria. Esta es la imagen más bonita de una jornada en la que se reconstruyó la historia. El pequeño minusválido vio cumplido su sueño de posar junto a sus ídolos una fotografía que esta noche ya llenará espiritualmente su habitación. La sociedad Lago Yarni funcionó a las mil maravillas y el croata recogió los más espectaculares beneficios. Dos goles que dejan tres puntos y muchas ilusiones en el casillero de la Unión Deportiva de Las Palmas. Aparentemente imperturbable ante los leales de la causa, como ven, otro croata, Sergio Kresic, es consciente de que hace historia, pero no altera el rictus cuando toma el camino del vestuario. Y Gran Canaria y habitantes de todas las islas multiplican inevitablemente... ...segunda división frente al Getafe, que venía a buscar los tres puntos para garantizarse la permanencia. Como en la jornada anterior en casa, la afición amarilla mostró su incondicional apoyo al equipo en esta fase clave de la liga. Los betiches amarillos buscaban que la fortuna brillara en el insular. Y el portero Gran Canario Santi Lampón volvía a casa y el público isleño le dio una grata bienvenida. Las Palmas se mostró muy incisiva en el ataque, encontrando una ordenada defensa madrileña... ...que le complicó el último pase en los primeros instantes del partido. Sangüí buscó la puerta desde fuera del área. Robben Yarni realizaría un gran partido, y a pesar de estar tocado de su lesión de tobillo... ...el surdo croata superó con punto honor las dificultades y también las duras entradas. Y Yarni conseguiría romper la meta visitante en el minuto 35... ...después de una buena penetración por la banda derecha a Pablo Lago. El internacional croata llegó un fuerte tiro cruzado desde fuera del área... ...y a pesar de tocar el balón Lampón, el efecto y potencia del sur llevó el balón al fondo de la red. Con el resultado de 1-0 finalizó la primera parte. En el segundo periodo de juego, Las Palmas gozó de numerosas ocasiones de gol. Una de las más claras la protagonizó el defensa central con los Arasúa... ...dás el saque de Córdoba y Yarni. El defensa vasco fue uno de los mejores jugadores amarillos frente al Getafe. El conjunto madrileño no encontraba la forma de romper el juego canario... ...pero en el minuto 79, Pineda ensaía desde fuera del área un tiro similar al del primer gol de Las Palmas. Pero Sikovic desvía con acierto la pelota. Un minuto después, Pablo Lago inicia otra de sus efectivas penetraciones por la banda derecha... ...enviando un medido balón al área y Yarni en Palma de torta... ...para conseguir así el segundo gol del oriente postido a Las Palmas. Los cambios de juego entre Pablo Lago y Robert Jarli fueron claves en la victoria amarilla. El internacional croata evocó sus mejores momentos en el fútbol mundial. Fueron dos goles muy bonitos. El primero me recordó... ...es casi casi igual que lo marqué contra Alemania en el mundial. El segundo, el Pablo me lo puso muy bien y lo tenía ahí fácil. Y esta fue la breve historia de la quinta victoria consecutiva del Unión Deportivo de Las Palmas... ...de la mano del entrenador Sergio Cresi, que en traccional y realista... ...cumple con su objetivo pasito a pasito. Que la ciencia, cuando las ocasiones que se presentaran... ...o cuando Orival por su buen trabajo defensivo... ...nos anulaba nuestro ataque... ...hemos seguido constantemente buscando caminos para la victoria.